Música Marte Vila a todos, Petsman Production señores, lo estoy invitando a todos para que se den cita en Patterson, New Jersey este domingo 18 de septiembre comenzando desde las 11 de la mañana al desfile de la Parada Dominicana de Patterson, New Jersey ahí vamos a estar disfrutando, gozando, pasándola bien disfrutando de lo lindo allí vamos a desfilar todo yo precisamente voy a desfilar voy a estar acompañado de los Moñuce USA disfrazado de Diablo Cojuelo vengo con un disfraz totalmente nuevo totalmente diseñado, lleno de colores para que ustedes lo disfruten para que ustedes lo gocen les den cita por allí, Patterson, New Jersey vamos a disfrutarlo, vamos a pasarla bien, vamos a gozar y que les digo es una parada para toda la familia para pasarla de maravilla así que les den cita por allí para que gocen y disfruten nuevamente Omar David Lactoso Pacebook Production si no han suscrito al canal suscríbase, denle like denle a la campana de notificación para que cada uno de los videos que yo haga le llegue directamente a ustedes nuevamente es en cita por Patterson, New Jersey este domingo 18 de septiembre comenzando de las 11 de la mañana vamos a estar disfrutando de Diablo Cojuelo vamos a estar desfilando vamos a estar pasándola súper bien súper nice va a ser una parada única va a ser un espectáculo como les dije, lleno de colores mucha carrosa linda mucho artista invitado vamos para allá vamos a disfrutar vamos a pasarla bien hasta la próxima Gracias.